Cuando de nuevo el silencio está al principio de la carrera oficial en Campana. Silencio que dentro de poco se cambiará por Algarabía. Esto es lo de todos los años. Cuando llegue la Macarena. Exacto, exacto. Pero mientras llega y no llega, esto es recogimiento y silencio. Absolutamente. Esa túnica bordada se llama, la conocen como la persa. Y está hecho sobre dibujo de Hermín y Álvarez, bordada por hijo de Miguel de Lorna. Esta hermandad tuvo un literato del siglo de oro español, de hermano mayor de muchos años, Mateo Alemán. Y tiene la nómina a un santo, Antonio María Clárez fue hermano de esta hermandad. Luego sí, tenemos ocasión que se fijen ahora en este primer plano de la cara del nazareno de Sevilla. Porque se va a parecer mucho a la cara de Cristo muerto y crucificado, que en Sevilla se llama Calvario. Porque es el mismo autor, el mismo imaginero el que talla las dos imágenes. 400 años de la hechura de este nazareno, que celebra la hermandad, y en fila ya, ese final de la campana para entrar en Sierpes. Llevan el paso dos ángeles ceriferarios, que llevan dos farolitos que lo van alumbrando, que es muy típico para identificar al nazareno, aunque el nazareno también por su forma de caminar, y por su paso y demás, es difícil de confundir con otro. Claro. Y esta túnica, Eduardo, que precisamente por estar profusamente bordada, le hace tener una rigidez por la que no se mueve con el mismo aire, por ejemplo, que el gran poder. Es que hay que tener arte para todo. El gran poder va andando, cargado con la cruz, y se le debe de mover la túnica. Y el nazareno está quieto, aceptando la cruz, no tiene por qué moverse. Sí, señor, y ahí está, que precisamente, mira qué poquito, por no decir nada. Nada, nada, se le mueve muy poco. Se mueve muy poco esta túnica. Bueno, pues el hermano mayor de esta hermandad lleva desde que sale hasta que se recoge sobre el antifaz la llave del sagrario.